¿Cuánto dolor cabe en el pecho? ¿A dónde vamos a llegar? Corto la red, rompo el silencio, para gritarles basta ya Sálvame y alúmbrame, para aceptar lo que no puedo entender Para encontrar lo que perdí, para sentir calor, mientras el mundo está perdiendo la razón Abrázame y cura este vértigo, que nace a la sombra del diluvio universal No quiero ver quién corta la flor, quién odia la piel, el mundo está muriendo de sed Sálvame, alúmbrame, para aceptar lo que no logro entender Para escapar lejos de aquí, para tener valor, mientras el mundo está perdiendo la razón Abrázame y cura este vértigo, que nace a la sombra del diluvio universal No quiero ver quién corta la flor, quién odia la piel, el mundo está muriendo de sed Abrázame y cura este vértigo, que nace a la sombra del diluvio universal No quiero ver quién corta la flor, quién odia la piel, el mundo está muriendo de sed No quiero ver quién corta la flor, quién odia la piel, el mundo está muriendo No quiero ver quién corta la flor, quién odia la piel, el mundo está muriendo No quiero ver quién corta la flor, quién odia la piel, el mundo está muriendo de sed No quiero ver quién corta la flor, quién odia la piel, el mundo está muriendo de sed Gracias por ver el video.